Siempre con la tuya mi friend, que hay balas que penetran tu piel No te estés guiando con el cel, ya te dije nadie está bien, nada está bien Te dije que nada está bien, nada está bien, muevalo aunque nada está bien Dios mío protégeme Rueda con el carrito pa' atrás, rueda con el carrito pa' atrás No te quedes en la movie que guían estas ruedas, siempre con el carro pa' atrás Oye friend con el carro pa' atrás, en la movie de Chacal, se rueda con el carrito pa' atrás Ningún guía hasta dice no, él va el tiro y cuero y cuero y él no cree en ninguna banda Ella sola no se manda, aprieta el gatillo pa' formarle a cualquiera una demencia Ese bici siempre actúa como fresa y cuando sale a la calle saca a su presa Tony quiebra el bus y nada está bien, no estamos creyendo en policía, ningún bombo class Un gatillero te aniquila enseguida desde segunda la gla, carro pa' atrás Van escuchando a Tommy Lee, a los Batman, esperando que solo llegue el chat Van dos en la lista y falta más culo, cuando fuma ese monstruo se apalúa Anda en coche, bomba, en bomba, en bomba Suena el cel, si eres serio te llamarán a el celi, viene otro trabajo darle muerte al traidor Diez pies siempre como un bad boy, desde menorcito digo desde hace lanta y El aire de él no enseña su rostro, no se muestra porque a él lo acecha siempre el killa Otro killa, ay Dios No se muestra porque puede aparecer en el prime time, prime time En primera hoja del día a día o en la crítica Tú solo oyes lo que estoy cantando, quédate tranquilo y solo escucha la cita Si juegas a papel de chata es peor Arrepiéndete y cambia tu vida, es mejor que tú busques de Dios Cuídate Rueda con el carrito pa' atrás Rueda con el carrito pa' atrás No te quedes en la movie que guía hasta ruedas Siempre con el carro pa' atrás Oye Frank, con el carro pa' atrás En la movie de chata Concha, tú tranquilo y solo escucha la cita Preja, preja, pai, pai, preja, pai Y en la noche hay balacera, así que rueda con tu maio Tal vez con la tambora, en muerte es homicidio En la calle es puro wartime Solamente te digo que marques tu sai Porque el enemigo solo quiere buscarte pai Si piensas que la vida es un juego Mira como mataron a otro artista de nuevo Dios Rueda con el carrito pa' atrás Rueda con el carrito pa' atrás No te quedes en la movie que guía hasta ruedas Siempre con el carro pa' atrás Black Community Crew NCT Puyo y yo Pitito La Tormenta Perfecta DJ Dundun, DJ Omar, Ello Edgardo La Máxima DaFusion 507, DJ Kenro Armandito Nini, yo Tony, Macuto E-Bubbles, yo Kofla, Ferro, New York, Puma Le chamo, le chen a San por ustedes Michael Bienportal Guaro Tatu La Tormenta coaching La Tormenta La Tormenta La Tormenta Hub runs, loco, a lainker Hove, Palm, Slowly, Genesis, DJ La Tormenta footage, bitcoin desde la noche Wir periodices, point-gradưa empresas,�i maritung, Los mails, Joey de la mataron a una Desperrocinamiento La torrenta